Saludos a toda persona que haceda este video, ya sea por Facebook, ya sea por Youtube, me encuentro frente al auditorio Juan Pachín Vicenzo en el pueblo de Ponce. Tenemos el gusto de este grandioso jugador de baloncesto natural de Ciales y jugo para los Leones de Ponce y para muchos otros equipos de baloncesto. Este auditorio fue reconstruido en el año 1989 al 90 y este auditorio tiene una arquitectura bien particular y este auditorio tiene una inmensa capacidad de público y se utiliza para muchísimas actividades, conciertos y otras cositas. En el día de hoy mis estudiantes de Biotec Express Academy tienen su graduación en este magnífico coliseo y antes de comenzar la graduación quiero expresarles mi más sincera felicitación, mi inmensa alegría de que ustedes hayan logrado sus sueños y de que esta graduación se lleve a cabo en este magnífico lugar. Les exhorto a que nunca dejen de luchar, a que nunca dejen de soñar y a que sigan siempre adelante. A todos ustedes muchísimas gracias.